Antes que nada, déjame decirte que hoy estás muy lindo Quiero algo más que una amistad Tú, o sea, todo, mira cómo estás, todo simpático Y ahorita, mira, ahorita que se sube, dice que vamos a la casa, que me invita un cafecito Y la verdad, Nancy, yo le creo a mi esposo ciegamente Ya mejor bájate, por favor, del carro Ya mejor bájate, por favor, del carro Ahora conocí tu verdadera cara, Jameson Nancy, no, lo siento, no te puedo creer a ti, Nancy Jameson, sinceramente, eres el peor que he conocido hasta ahorita Mis queridos amigos Aprovechando que está nuestra querida amiga Nancy, resulta por acá Dije, ¿por qué no hacer una bromita? Ya que me acabo de hacer una broma, ¿entendés? Y esta broma se la va a vengar mi hermano, que digo, mi esposo, ¿qué pida? Oh, extraña a su hermano Que mira de Mabigo ahí atrás, mi padre Bueno chicos, pilas, pilas, pendientes al video que está buenísimo Eres un loquillo A ver, Nancy chicos, a ver, Nancy Sube, sube, Nancy Gracias, gracias ¿A qué hora dices que tienes la botella? No era necesario, pero gracias Quiero decirte algo, aprovechándome que, bueno, que esa es la oportunidad La Ruth no está por ahí No, la Ruth estaba adentro, estaba la Ruth Estoy un poco confundido ¿Por qué? ¿O sea, de qué? ¿En qué sentido? Hace mucho tiempo, pues, no sé Por el hecho mismo que tenemos amistad Chuta, oye ¿Qué es? ¿Qué es? Me asustas más, no sé, qué quieras decir ¿Qué es? Pero directo al grano que lo dices Antes que nada, déjame decirte que hoy estás muy lindo Estás muy hermosa, estás, o sea, te haces muy, no sé, una chica muy Incluso, o sea, es que nunca te había visto Había visto así, y te ves súper bonita, así como estás ¿Qué me dices de eso? Me pones incómoda La verdad, me siento incómoda Como sabes, Ruth es mi amiga O sea, me voy a tomar como un halago de amistad Pero hasta ahí, hasta ahí, Jefferson Es que eso es el problema, Nancy Quiero algo más que una amistad ¿Y cómo es eso, algo más que una amistad? Mira, Nancy, la verdad ya me veo Me veo mejor contigo No sé, me he puesto a pensar, ¿no? De pronto haciendo contenido contigo Haciendo, no sé, redes contigo Yo creo que pegaríamos bien como pareja, ¿no? Sinceramente no quiero escuchar esas palabras Porque yo respeto mucho a la Ruthita Pero no está escuchando, no está escuchando ella O sea, apuesto Pero eso lo veo Por eso empecé diciendo Por eso empecé diciendo O sea, que, o sea, no sé cómo decir O sea, es que, o sea, entiéndeme Nunca había sentido esto por, ni por Ruth No manches, tienes que ir a la iglesia No sé, pero no está bien Solo dame una oportunidad, Nancy No, ¿qué oportunidad? Solo dame una oportunidad De demostrarte que lo que estoy diciendo Es algo serio Y que voy a algo serio No, 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 ni por más Ni por más, ni por más Ni por un millón de dólares No, no, no Y me hace sentir mal El hecho de que estamos conversando estas cosas Sabiendo que Ruth está acá Está adentro, la Ruth No, si es que, o sea Solo quiero que me entiendas En serio, tío, o sea ¿Entender qué, pues? O sea, tú, o sea, todo Mira cómo estás Toda simpática Sí, sí Yo pensé que ya se habían ido ¿Y esas caras? ¿Qué pasó? Ya nos estamos yendo, mija No, no, no Hay algo que tengo que contarte, Ruth Antes de que Jefferson, apaga el carro Tengo algo que contarte ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Apaga el carro ¿Qué pasó? No sé ¿Sabes lo que ¿Sabes lo que me acaba de decir, Jefferson? ¿Qué? Que ni si que le parezco bonita Y que quiere intentar algo conmigo Y que quiere que le dé una oportunidad ¿Cómo decís, Jefferson? ¿Es en serio? No, chicos, es en serio A ver, a ver, hablen bien A ver ¿Qué veniste a provocar a mi marido? ¿Qué? ¿Cómo vas a decir eso? Si yo vine a grabar Nada más me decía así Para grabar ¿Pero qué te dijo exactamente? Que le parezco bonita Y que quiere que le dé una oportunidad Que incluso el carro puede poner a mi nombre Porque eso va a haber Pero ese carro está mi nombre, Jefferson Por eso es lo que le digo No sé qué tiene en la cabeza Nancy, Nancy, Nancy Por favor, Nancy No seas mentirosa, ¿sí? Yo mentirosa O sea, si eso es lo que tú Me estás diciendo Ruth, verás Yo te voy a decir la verdad Y en serio ¿Y cuál es la verdad? Hace tiempo La verdad si me ha estado escribiendo ¿Qué sí? Yo escribiéndote a ti ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado, Jefferson? ¿Sabes qué? ¿Cómo has pasado, Jefferson? ¿Cuándo bajas la jera? Incluso Ruth O sea, Ruth Es que yo me siento mal en serio No, no, no Jefferson Mira, ¿sabes qué me dice? Que ha venido así vestida Todo Que para ver a mí Que para Para que Yo me vine vestida así Para grabar Exactamente Y si yo te he escrito Es para preguntar ¿Cómo están? Y si para grabar cualquier cosa Para nada más Para pedir un favor Pero para nada más, Jefferson Incluso A ver, a ver Ya, ya Muestra de dónde está eso A ver, a ver Cállense, por favor Escúcheme O sea, como mi mejor amiga Que, que Este Con Y tú, Jefferson Morales A ver, a ver Escúchame Escúchame Jefferson me cuesta creer esto De verdad O sea De verdad De verdad Le dijiste Que quieres con ella Es lo que me acaba de decir Ruth Es lo que me acaba de decir Que Todo es lo que te dije Es verdad Es verdad Porque eso salió de su boca Y ahora Mira Y ahorita Mira Ahorita Que se suba Dice Que vamos a la casa Que me invita un cafecito Dice Yo en ningún momento Ni siquiera te dije Que me lleves A ver, a ver Dejen de mentir ¿Quién está mentiendo? El uno o el otro A ver El Jefferson A ver Ruth Ruth Tú me conoces antes Me conociste antes Que Jefferson Sí, Nancy Yo te conozco Eres una persona tranquila Por eso mismo Ha sido mi amiga Y por eso mismo Antes cuando me hiciste El broma Que sí Que quiere ser la disco Yo me quedé loca Digo Pero cómo si ella Es súper tranquila Y por eso me sorprende Incluso esto A ver Pero te cuesta Mira cómo viene vestida Pero es para la actuación Jefferson No estoy entendiendo A ver Me están confundiendo ¿A quién crees Ruth? ¿A tu esposo O a tu amiga Que se le ves O sea, te creo a ti Conmigo, vives Y la verdad Nancy, yo le creo A mi esposo Ciegamente, completamente Y la verdad, la verdad Ya mejor bájate Por favor del carro Ya mejor bájate Por favor del carro Yo me voy a bajar Pero escúchame Pero Nancy O sea, me parece Me parece una injusticia Que aquí No se somos O sea, eres mi amiga Eres mi esposo Ruth Yo Ruth Te respeto Y por eso te cuento Lo que me acaba de decir Si no me importara Si ni siquiera te había contado Pues Si es lo que me acaba de decir Jefferson Yo me siento mal Ruth, en serio Porque ahorita ya empezó Que me iba a contar Que te está tocándome aquí Que así que de su culpa Jefferson, no mientas Jefferson, no mientas Jefferson, no mientas Jefferson, no mientas ¿Cómo vas a decir eso? En mi vida Ni siquiera con el pensamiento He pensado algo así Jefferson ¿Por qué me dices eso? Me siento acosado Ayúdame Sinceramente Ruth No sé si Te digo la verdad O sea, con la mano en el corazón Te estoy diciendo la verdad Y lo que tu esposa te está haciendo Ahorita te está chantajeando Nada más Jefferson Ahora conocí tu verdadera cara Jefferson Nancy, no Lo siento No te puedo creer a ti Nancy Mi esposa Yo creo que está diciendo la verdad Te estoy diciendo la verdad No, Nancy No te puedo creer Lo siento Porque Yo estoy casada Ya vamos a ir tres años De matrimonio Y eso que me da más pena por ti Pues porque tú eres mi amiga Que Jefferson Sinceramente Eres el peor Que he conocido Hasta ahorita Ruth Por favor Dile que se vaya Me voy a ir Me voy a ir Jefferson Quédate aquí Jefferson Más bien Ruth Más bien Qué pena contigo Pero Qué esposo Qué es lo que tienes Más bien Yo te diría que Ya desde ya Empiezas a pensar En el divorcio Porque con ese esposo Que tienes así ¿A dónde vas a llegar Con tu matrimonio? No digas esas cosas Nancy Por favor No sé Ruth Sinceramente Yo te dije la verdad Ruth Y yo con eso Me quedo tranquila Yo soy el afectado Aquí ¿Qué no ves? Cállate Jefferson Cállate Cállate Jefferson Cállate Ya revisa 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 Y ve dónde Carajos Está el mensaje Que yo le digo Que está guapo Ni si qué Ni si qué Cuántas cosas Que me dice Revisa Ruth Revisa Y dime Y dime Y encuentra ese mensaje Y cuando encuentres ese mensaje Vienes a mi casa Y hablamos Está bien Está bien Sí, sí Por favor Vete Sí, vete No puede ser Que mi mejor amiga Quiera quitarme a mi marido Qué feo Que es así Tomi lo ruido En serio Qué feo Sal, sal, sal Sal Mi amor No puede ser Tanta No puede ser No puede ser Ay no, no, no ¡Ay, madre! Estaban ganas de coger así ¡Cáganle duro! Perdón, perdón, perdón Ay, sí, amiga, lo sentimos mucho Era una broma, pero que tú nos acabas de hacer Sí, lo mío era suave ¡Otro nivel! ¡Otro nivel, no! ¡Qué fuerte! Perdón, perdón, perdón Con la idea de Jefferson Moral Lo siento, amiga, lo siento, vamos a comer, vamos a comer Puras calumnias Calumnioso a mi amiga ¡Gracias!